Bienvenidos al nuevo capítulo El tema del día es J-pop J-pop es Japán Pop No es K-pop, K-pop es de Corea Soy parte de Kevin Fourier Kevin Fourier es un idol japonés Todos los idols cantan y bailan en J-pop No puedo vivir sin J-pop Dicen que aquí también hay J-pop en México Pero yo no puedo creerlo Así que quiero verlos, quiero conocerlos ¿Me acompañan? Ellos no saben que vengo Estoy muy emocionada, vamos Cuando llegamos al estudio Es una casa normal No, 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 no Me gusta, soy amor Gracias Yo te digo por dónde Yo parece que es como Roma Una película Bueno, este es el estudio de grabación Me dijeron que me conoció desde antes O sea, antes de venir a México Estoy feliz y me sorprendió mucho ¿Cómo te enteraste de que vine a México? Bueno, de pronto había muchas noticias en internet Acerca de que un miembro de AKB48 Iba a hacer una novela en México ¿Fan de quién? ¿De AKB48? Pues tengo dos Tomo Mitano Y Anaeriyama Gracias Muchas de las ideas que tenemos Por ejemplo en Didi Voice Están inspiradas en grupos como AKB48 Por ejemplo Didi Voice se divide en Team A Y Team B Oh, tú mismo Bueno, casi ¿Qué están haciendo hoy? Hoy estamos grabando la primera canción de Didi Voice Un grupo J-pop Que empezamos a producir hace un año Las letras en japonés La letra abre sobre el agradecimiento Y el amor que le tienen a la gente Que les ha venido apoyando desde hace un año Pues la primera vez que escuché música japonesa Posiblemente fue cuando yo tenía unos Ocho o nueve años A través de anime Y fue a los once Que empecé a crear blogs en internet Que hablaran sobre anime ¿Quién escribió? Esto lo compuso y escribió un músico japonés Es un compositor de J-Rock Se llama Hit Él compuso la canción para Didi Voice Didi Voice significa Doki Doki Voice Ah, Doki Doki ¿Ustedes son Didi Voice? Sí Decidí trabajar en esto Y empezamos a crear eventos Empezamos a crear plataformas Para que toda la gente que tuviera el mismo gusto Pudiera desarrollarlo en un ambiente más profesional Bueno, ¿y te gustaría conocer más de lo que hacemos? Ah, sí Incluso si puedes aprenderte la canción Una frase y la pudieras cantar Sería muy interesante escucharte Cantamos juntos Yo no canto, pero puedes hacer que es un Didi Voice Ok Vale Muy bien, vamos Vamos Yo sé que es difícil cantar en otro idioma Su canción es muy J-pop, muy música popular japonesa. Pues definitivamente era algo inimaginable para nosotros, entonces estamos muy contentos y muy emocionados por tener a Ana aquí. ¿No sientes nervios? No, nunca. ¿Nunca? No sé por qué, pero tal vez yo nací para ser idol. Seguramente generará mucho interés para otras personas que quieran conocer este proyecto. De verdad, me alegro mucho conocer a la gente que ama la cultura japonesa. Lo que espero con esto es que más personas aprecien lo que es todo el J-pop con esta primera canción, de que también hay talento en México de personas que apoyamos todo este género. Es un ejemplo a seguir en todo el género idol. Según yo, aún no existe un grupo de J-pop extranjero. Así que yo quiero que alcance hasta Japón. Muchas gracias por invitarme. Gracias. Muchas suertes. Mucho gusto. Gracias. Mucho gusto. Bye, bye. ¿Qué más quieren ver aquí en mi canal? Vamos a comer tacos, vamos a viajar, no sé dónde. Mándame sus ideas, sus mensajes, comentarios. Mándame. La frase del día es matane. Se dice hasta luego. Yo soy Ana Iriama. Muchas gracias por acompañarme. Suscríbete a mi canal, por favor. Nos vemos en el próximo capítulo. Recuerda mis redes sociales. Hasta luego, 고맙. Hasta luego. Chau. ¡Garguen! ¡Suscríbete al canal!